Hola chicos, el día de hoy les traigo nuevos códigos para All Star Tower Defense Como tal, les voy a mostrar los nuevos códigos y también los códigos que aún siguen habilitados Que muy seguramente si ya viste el video anterior de códigos, pues muchos de ellos se van a repetir Por esa misma razón, voy a tratar de hacer este video lo más breve posible Pero eso sí, antes de empezar me gustaría mandar unos saludos a unas personas que aún me queda por mandar saludos, ok? Entiendo que en los últimos videos no he mandado saludos, pero bueno, al menos en este sí lo vamos a hacer Para empezar, le mando un gran saludo a Emanuel Guzmán Gaviria Que fue la persona que quedó en el primer puesto del último video Donde vamos a visitar Marineford en Grand Peace También le mando un gran saludo a Manuelita, a Tomos, a Rudy Benjamín Garces A Edime Tawami, a Jack Lorian, a William Steven Cuadro Duarte, a Emiliano Flores y a Mixael Lozano Ahora, del video de códigos de Shindolife Le mando un gran saludo a Cristiano González Que fue la persona que quedó en el primer puesto en ese video También le mando un saludo a XD, a Isaías Tobar, a Tomas Orozco, a Nikons, a Alejandro Torres, a Máximo Budera, a Raúl RG, a Yadiel Rosario y a Guillermo Trejo Y del video de códigos de Anime Manía Le mando un gran saludo a Cristiano González Que quedó nuevamente en el primer puesto Y también le mando un gran saludo a Guillermo Trejo A Giovanni Toxtlay, a Tomas Orozco, a Juan Pablo Torres Mejía A Alejito, a Alejandro Torres, a Roblox Gamer, a Emanuel, hace mil años A Fernando, a Matilol Crack, a Levi, a David Samuel Clement y a Andrés Z A todos ellos les mando un gran saludo, gracias por el apoyo que le están dando al canal Ahora sí, empecemos Para arrancar, como siempre, nos vamos a la sección de códigos Y empezamos con el primer código El primer código es Smooth Criminal 2 Mientras vas copiando este código, te tengo que decir que si de pronto, justamente hoy que estreno el video Se estrenan otros códigos, los códigos los voy a dejar en el primer comentario fijado, ok? Así que te recomiendo que de pronto te pases por este video o por ahí, no sé Una o dos veces más, entre hoy y mañana Solamente para ver si de pronto hay nuevos códigos, ok? Revisas allá, de pronto, no sé, de pronto hoy estrenan justamente uno después de publicar el video Y pues bueno, reclamas más gemas Pero bueno, este es el primer código, Smooth Criminal 2 Reclamamos, en este caso borro el espacio que cree por ahí Y listo, notan 150 de gemas Ahora, vamos al siguiente código, pero eso sí, tengo que decir algo Que me está dando como, no sé, me está perturbando, wey Y es que, por ahí, vi algo, no sé, no sé si es oficial o qué Pero vi al Joker Y el siguiente código puede que se relacione con algo de eso Entonces, me está perturbando que de pronto All Star Tower Defense Un juego que se ha reconocido por ser un juego anime Bueno, un mix de anime Se empiece a combinar con contenido de películas como de Marvel Cosas así como Ultimate Tower Defense Que es como algo por el estilo Pues bueno, no me gustaría que pasara esto acá A no ser de que el Joker lo vayan a integrar solamente por esa película anime que hubo O algo así, donde también vemos a un Batman con un diseño samurai Y de todo así súper raro Pero bueno, espero que no, no integren nada de DC ni de Marvel Y se queden con el anime, el anime me mola Es, es más guapo Y bien, ahí lo reclamé sin querer queriendo Pero bueno, el código es este Ja, ja, ja Ok, espero que piense que de pronto Si van a integrar al Joker O ya lo integraron al juego, no sé Pero bueno, el código es ja, ja, ja Pero ten en cuenta que hay, o sea, hay una combinación rara Primero ja con j, luego con h, luego j, h Y pues bueno, todo minúscula Ese es el otro código Ese te ha ganado 150 de gemas Y bien, pasamos con los siguientes códigos Ahora sí, este ya no tiene nada de perturbador como lo de ahorita Y arrancamos con este código Shut of Memories Como puedes ver, está escrito y no me está reclamando nada Entonces quiere decir que este código ya lo reclamado Y muy seguramente lo reclamé en el video anterior Así que voy a tratar de pasar estos códigos un poquito más rápido ¿Listo? Si algo por uso del video si no alcanzas a copiar alguno de ellos Pero bueno, ese es el primer código Ese anterior código te da 150 de gemas Ahora, este código te va a dar también 150, ah no, no, no Ese te da 100 gemas Y bueno, mientras terminas de copiar este código Le tengo que decir que ya publiqué un nuevo episodio de Grand Peace Justamente ayer Entonces aquí en la tarjeta te voy a dejar ese nuevo episodio Que fue visitando Marineford Y está épico wey Como crearon Marineford dentro de ese juego Está increíble El diseño está brutal Es muy grande Están los almirantes Está barba blanca wey Está épico ¿Ok? Así que váyanme en ese video Es más un video de exploración Porque como tal Mi nivel no es para ese lugar Entonces Pues bueno Solamente fuimos a chismosear un poquito Ahora, pasemos al siguiente código Ah, y por cierto También algo que no les he contado Y es que Ahí tirando En la parte de convocar Me saqué este personaje también Está guapo ¿Ok? O sea No es el mejor Pero está chido Siguiente código Siguiente código es Lie away Ahora Pasamos al siguiente código Siguiente código Siguiente código es Freedom Y apenas terminemos Suerte de todos los códigos Nos vamos a tirar ¿Ok? A la tienda ¿Ok? Porque Tengo 595 El 5 estrellas Me interesa Y los 4 estrellas Aunque ahorita no tienen 5 estrellas Sospecho que muy pronto De pronto Les meten el 5 estrellas Así que ya los tengo preparados Para evolución ¿Ok? Entonces Este es el siguiente código Freedom Y ahora Pasamos al último código Que te va a dar 150 de gemas Que dije Todos los códigos Que les pasé Te van a dar 150 de gemas Así que Bien Este último código Es el último código Más larguito Es Like a party On the list Espero que todos los códigos Del día de hoy Les hayan funcionado Es así Si quieres ver Que me saco en la tienda Pues Espérate un momento Vamos Revisamos Y ahí sí Como tal Si al menos Te sirvió Uno de los códigos Del día de hoy Suscríbete a este canal Activa la campanita De notificación Y también Revisa los videos Que te deje Ahí arriba En la tarjetica Justamente Por acá arriba Y bien Ese fue el último código Ahora Como les decía Este personaje Me llama la atención Gara Aún Aún No tiene 5 estrellas Pero Me cuesta creer Que no se lo vayan a poner Ok O sea En cualquier momento Se lo van a poner Entonces De una vez Si me salen Gara Pues no va a haber problema Y este Yo no sé por qué Pero me vuelo Que es el wey De Berserk Imposible Que a este wey No le metan 5 estrellas Ok O sea Son dos personajes Importantes Tengo fe Tengo fe Que de pronto Les metan 5 estrellas Entonces Vámonos a la parte De convocar De una vez Y tratemos Ok Tratemos A ver Que nos sale Vamos con los de 450 A ver Ah wey No tengo inventario Listo Ya liberé un poco De inventario Entonces Lancemos Lancemos los 10 A ver Algo que si no me gusta hacer Es de pronto darle el click De una vez Así rápido Porque siento que si lo aceleramos El proceso Puede que me salgan Malos personales Así que Trato de esperarme Así sea un poquito Y ves No sé En este caso funcionó 6 horas y media Después Bien No me salió Nada interesante Pero bueno Aún tenemos Tres tiros Así Individuales Para hacer Ok Entonces Simplemente le doy Un poquito De comidita A mi personaje Y ya No puedo creer Que tenga tantos Griffin Bien Ahora si Últimos tiros Espero que tenga suerte Bueno Ungara O sea Esos 10 tiros Fueron O sea Tiramos a la basura O sea No me daría nada bueno Pero no porque Siempre confío Mejor estar tirando Así De a uno en uno Aunque No me ahorré Un tiro Pero bueno Y último tiro A ver si sacamos algo bueno Por favor 5 estrellitas No Pues bueno La verdad Esta vez si tenía fe De pronto me salía Algo interesante La verdad Si estaba Esperando que me saliera El 5 estrellas Pensé que hoy Era el día Del 5 estrellas Pero no Espero los códigos Del día de hoy Les hayan servido Y espero Que les haya dado La suerte De sacarse Un buen 5 estrellas En serio Ustedes tienen mejor suerte Que yo wey Y bien No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego